¿Qué es la obra de fútbol? Conocimos seis profesores de la Universidad del Tolima para crear esta obra en seis capítulos. El primero de ellos, El fútbol en el marco del ocio, reflexiones y comprensiones a cargo de quien les habla. El capítulo 2 fue escrito por el profesor Leonardo Monroy, de nombre El fútbol en tres novelas latinoamericanas. El capítulo número 3, De amateos a profesionales, una mirada, historia social del fútbol en Barranquilla durante la primera mitad del siglo XX, es un capítulo que fue creado por los profesores William Alfredo Chatman y el profesor Darío Fernando Sierra. El cuarto capítulo que acompaña a este libro tiene como nombre El fútbol, metáfora de la existencia, existencia, obra del profesor Elmer Hernández. El quinto capítulo, escrito por la profesora Luz Estela García Carrillo, de nombre El fútbol como proceso pedagógico en la educación física escolar. El sexto capítulo con el que finaliza esta obra, tiene como nombre El fútbol en la cuentística del Tolima, escrito por el profesor poeta Jorge Ladino Gaitán. Como bien les digo, esta obra, hecha por docentes de la Universidad del Tolima, esperamos sea de su agrado, amigos y amigas. Gracias por ver el video.